PEGI 18 White Wolf At last I come for her Of the prophecy Every decision you make Will bring devastation Each choice Will lead to a greater Evil Will lead to a greater rápido y entramos. Ahora sí. Lo tenemos por aquí. Me he mirado por mirar las habitaciones. Y antes, la adivina casualidad, me encontré con Tri y hemos podido hacer la misión. Me cago en los canelabros. Aquí no hay nada. Pues nada, va. Tira para arriba. Dicho arriba. Siriela. No, pero tengo mis preocupaciones. Espero que tienen planos de nadar. Y me dicen que me informen. No es una conversación que podrás evitar. Voy con ti si quieres. Estarán mirando las palabras más cuidado con ti. No estaría tan seguro. Pero dos cabezas son mejor que una. Eso es cierto. Eso es cierto. Los cabezas piensan más que una. Ahora tuyo. La bruja y los gatos. ¿Te deseas hablar? A ti, no a Geralt. ¿Geralt quedará o nos quedamos? Déjame quedarse, Phil. Él aprenderá de todo, eventualmente. Bien, entonces. Así que no interrumpa. Soy todo oídos. Pensé de mí como parte del decor. El Lodge, de una vez te había grandes planes para ti. Debeses planes importantes. Probablemente recuerdas. Estabas completar tus estudios y ser uno de nosotros. Sin embargo, eso no pasó a pasar. No, y perdió los poderes. Intentamos revivir el Lodge. Y renovar nuestra oferta. Tienes que nos acompañar. Nosotros desesperados que nuestro querido Shiloh no seguirá en este esfuerzo. Pero las circunstancias precluden cualquier maldición. ¿Qué es tu decisión? ¿Nos unirás? Como antes, voy a marcar a algún príncipe y ser tu papá. Eres un niño entonces, y hemos... ...misjudicado la situación. Esta vez ofrecemos un parque. ¿Cuándo tendrás que huir? Siempre hay alguien que dirige la logia. Y eso es lo que no queremos. No, pero lo prefiero a vosotras. Si confío en Avalanche, no me fío en nadie. No, pero lo prefiero a vosotras. Vosotras sois unas putas traicioneras. Igual que vosotras, sois unas orpías. Vamos pues. Mira la Jenny. ¿Qué quiere vernos? Bueno, a ver qué nos quiere contar este. Preparativos de batalla. Preparativos finales completados.